Cuando hablamos de técnicas vintage, estamos incluyendo muchísimos diferentes acabados. El quebrado de color, el rayado imitación madera, decapado, craquelado, un sinnúmero de técnicas que son realmente fáciles y queremos dedicar justo hoy al quebrado de color. Mucha gente nos ha llamado a preguntar, un acabado diferente y rápido. Y fíjense ustedes, aquí en este cofrecito, que es una coquetería de cofre, déjenme mostrarles, esto se abre y podemos organizar todas las joyas. Un regalo bellísimo, es más, podemos ya ir pensando en el regalito de Día de la Madre, una cosa hermosa y útil. Y aquí pueden mirar ustedes la técnica de quebrado de color. Este efecto, como unas burbujitas, ese efecto que dan una apariencia especial, muy tenue, porque hemos usado colores tenues, es lo que vamos a trabajar hoy. En este caso, vamos a pasarnos a una tablita en la que hemos puesto simplemente un color beige como base, ¿no?, como color de base. Voy a trabajar aquí con los colores acrílicos y voy a diluir muchísimo. Voy a añadir agua, mucha agua, fíjense ustedes, el secreto, porque mucha gente nos dice, pero es que he hecho y no me sale, porque el secreto aquí es que el color debe estar muy, muy diluido. Ese es el primer truquito importante a tomar en cuenta. Fíjense, esto es casi como una agüita de color. Voy a echarle inclusive un poquito más de agua. Es preferible que la pintura esté con exceso de agua a que esté demasiado espesa. Si la pintura está espesa, el acabado no les va a quedar bonito. Fíjense que yo sigo añadiendo y tengo que tener esta consistencia muy, muy líquida. Lo que vamos a hacer entonces es tener también a la mano alcohol. Este es el segundo tip. Tiene que ser alcohol industrial o el alcohol que usamos en un mechero, en un flameador, y vamos a dejar aquí listito. Entonces, simplemente, con un pincel grande, porque quiero trabajar muy rápido, para evitar que se seque, voy a untar el color. Fíjense que está muy, muy aguadito. Lo unto, no tiene que ser en una forma pareja. Nada más voy a hacer muy rápido, como les decía, evitando que esto se seque. Y entonces, sumerjo los dedos en el alcohol y empiezo a lanzar. ¿Se dan cuenta el efecto que se logra? Es un efecto bellísimo. Se forman unos halos. Ustedes van lanzando así el alcohol. Si ustedes desean, pueden ir controlando, poniendo exactamente el alcohol donde ustedes quisieran. Todo esto tiene que ser muy rápido, porque si la pintura se seca, pues ya el alcohol no puede actuar. Fíjense. Ahí está. ¿Se dan cuenta los halos hermosos que se han formado? Ustedes pueden notar, en esta pieza terminada, cuando seca, baja un poquito la intensidad. Y ustedes van a notar aquí, varios tonalidades. Porque además, podemos trabajar con diferentes tonos, uno sobre otro. Y entonces, tengo aquí una tablita, en la que ya le dimos el mismo color verdoso de hace un momentito, pero secó completamente. ¿Qué vamos a hacer aquí? Preparar un segundo color. Igualmente, agua. Mucha agua. Acuérdense que el secreto número uno es que sea muy líquida la pintura. El secreto número dos es que el alcohol sea alcohol industrial. No va a funcionar con el alcohol antiséptico que ustedes tienen en casa. Entonces, más agüita. Quiero que este color vila sea incluso mucho más transparente, para que apenas le matice un poquito. Entonces, me preocupo de que el color esté más diluido. Vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Un poco de color. Mezclo por aquí. En este caso, ya no lo voy a hacer en todos los lados. En ciertas partes, voy a dar un matiz. Y fíjense, vuelvo a lanzar el alcohol. Vuelvo a poner por acá otro poquito. No quiero en todas partes. Fíjense, puse más moradito allí. A que matice un poco más, predomine el color morado. Y en esta forma, ustedes van decidiendo cómo trabajar. Puedo trabajar con muchos colores a la vez. Una vez que seque, como les decía, este es el acabado final. Sobre esto, hemos puesto un stencil, trabajando en las mismas tonalidades. Y aquí, obviamente, pueden ver mezclas de técnicas. Este desrayado lo hicimos anteriormente con Alexandra en un programa. Y todo esto trabajado con stencils. Técnicas muy fáciles. Es cuestión de ir combinando. Les estaremos mostrando próximamente así. Técnicas muy puntuales que van a servir para poder trabajar diferentes tipos de piezas vintage. Ya saben, no es sino venir, animarse y nosotros con gusto les vamos guiando. Nos llaman, nos escriben por WhatsApp, nos escriben por Facebook. A nosotros nos encanta poder comunicarnos con ustedes. Y si ya hicieron proyectos de este tipo, mándenos las fotos. Que además, gozamos muchísimo de saber que ustedes están logrando aquello que les enseñamos a través de estos videos. Nos vemos en una próxima. ¡Suscríbete al canal!